Hola, te damos la bienvenida al Diccionario de Ópera. Hoy respondemos a la pregunta, ¿qué es la comedia del arte? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver la comedia del arte con la ópera? Pues bien, la comedia del arte es un movimiento artístico nacido en el teatro italiano a mediados del siglo XVI y conservado hasta comienzos del siglo XIX. Los creadores fueron los artistas nómadas que extendieron este movimiento por otros países como fenómeno cultural e influenciando al ballet, a la pintura y a lo que nos interesa a nosotros en este vídeo, la ópera. Las historias o argumentos eran sencillos y relataban casi siempre las aventuras y problemas de una pareja de enamorados ante la oposición familiar. El esquema era sencillo. Había unos personajes que siempre actuaban como era la pareja de enamorados, los ancianos que siempre estaban intrigando e intentando que los enamorados no se casasen y los criados que ayudaban a los enamorados gracias a su astucia y pericia. Aunque también empleaban muchos otros personajes como Pantaleón y Doctore Arlequín o Colombina. Como ves, utilizaban la confrontación de parejas de personajes para crear las tramas. Este esquema de personajes fue adoptado por los compositores de la escuela napolitana para la ópera bufa, es decir, la ópera cómica. Después de ellos, compositores como Mozart, Rossini o Donizetti compusieron un multitud de óperas con este esquema. Por ejemplo, Il barbiere di Sibilia de Rossini es un ejemplo claro en el que están todos estos personajes. Tenemos a la pareja de enamorados, Rossina y el conde de Almaviva, la pareja de viejos con Don Bártolo y Don Basilio, y Fígaro que ayuda al conte y a Rossina a que se salgan con la suya y que puedan finalmente casarse. Hay una ópera en que la comedia del arte se representa dentro de la misma ópera. En la última escena de I Pagliacci, la gran operaverista de León Cavallo, los payasos representan una obra con los personajes más emblemáticos de la comedia del arte. Colombina, que es neta, Pagliaccio, que es caño, Taddeo, que es tonio y Arlequín, que es bepé. Lo que pasa es que esta vez la comedia termina en tragedia. Si quieres saber más de ópera, entra en esopera.com y suscríbete gratis a nuestra lista de email para que recibas cada día consejos, noticias o sugerencias que te ayuden a conocer cada vez mejor el fascinante mundo de la ópera. Además, te daremos un regalito por suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!